Buenas tardes a todos, siendo las 12 horas y 24 minutos del viernes 12 de julio de 2019, vamos a dar inicio a esta sesión número 14 de la Comisión de Edilicia de CAIS, Estacionamiento y Nomenclatura, y para poder arrancar, le voy a pedir al regidor Luis Arturo, se nos hace el favor de fungir como secretario y relator, ya que el doctor Medina, que es el secretario de titular, no se encuentra. Buenos días, Gustavo de Jesús Navarro González, Héctor Medina Robles, Luis Arturo Casiñas Peñas, presente, Bertelena de Sinoza Martínez, José Arturo de los Cerro Reyes, Rigoberto González Gutiérrez. Me informo que estamos cuatro de los seis integrantes de la Comisión. Y nos vamos al punto número dos. Propuesta del orden del día, en su caso de aprobación. Punto número tres, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosa, subdirector de tránsito municipal, quien a su vez remite la solicitud de ciudadano René Gustavo Hernández Vargas, delegado municipal de San José de Gracia, para colocar volados en la calle Hidalgo, una cruce con Javier Mina dentro de dicha delegación. Punto número cuatro, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, subdirector de tránsito municipal, quien a su vez remite la solicitud de la ciudadana María Isabel Carranza Delgado para estar en un puesto abulante en la calle Montezuma, antes Matreno, en esta ciudad de Tampinando, Morelos. Punto número cinco, seguimiento del licenciado Alejandro Solano Rosas, subdirector de tránsito municipal, sobre la solicitud del ciudadano Jorge Antonio García Álvarez, delegado municipal de San José de Gracia, mismo que se trató en la comisión número diez de fecha cero tres, el año en curso, en donde solicita la colocación de buenos topes. ¿De comandante? El de comandante. Punto número seis, solicitud del arquitecto José de Jesús Aceres Cuella, representante legal del inmobiliario a orquídeas residenciales y ASD, para dar nomenclatura a las veridades que se encuentran dentro del desarrollo humanístico denominado orquídeas residenciales. Punto número siete, solicitud del ingeniero José Ángel Barba García, director responsable de la obra ubicada del predio cubano denominado El Monte, ubicado por el camino a Santa Bárbara, para colocar postes de nomenclatura dentro del mismo. Punto número ocho, solicitud del ciudadano con regalo con sus tierras para oficializar la nomenclatura de las veridades ubicadas dentro del desarrollo humanístico, con licencia de humanización vigente denominado El Monte. Punto número nueve, solicitud del licenciado Omar Navarro Navarro, fiel de regularización de predios rústicos urbanos, para oficializar parte de la veridad que se encuentra dentro del fraccionamiento residencial de las colonias, misma que se denombra de manera noticia a las palmas, para que se denomine tonalíu, como se llama la continuación de la veridad. Punto número diez, puntos varios y punto número once, clausura. Muy bien, quien esté a favor de aprobar el orden del día, preséntelo a la próxima mano. Bien, aprobar nuestro orden del día, nos vamos a seguir. Punto número tres, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosa, subdirector de tránsito municipal, quien a su vez remite la solicitud de ciudadano René Gustavo Hernández Vargas, delegado municipal de San José de Gracia, para colocar volarlos en la calle Lando al cruce con Javier Mina, dentro de dicha ubicación. Muy bien, este, voy a presentarles esta solicitud que, que nos hace el delegado de San José de Gracia. Bueno, sí, ¿tenemos cargos a los volarlos? Sí, bueno, es un, como un pequeño postecito. Sí, un pequeño postecito, para proteger como el área teatronal o hacer una separación. En un área pública, ese es el volar. Sí, entonces lo que nos están haciendo es solicitar en una esquina, que ahí trae la foto y quiero que la vean, porque, para que vean por qué está, las, es esta esquina. Ok. Y la banqueta que se desbarata no le hace, pero si se lleva una persona, los volados protegen y a lo mejor, si se borra el volado, también se le daña el carro. Yo, para mí, eso es lo más importante, la… Y no se ven en una, porque precisamente, o sea… Hay gente que toma la iniciativa y pone una vida o pone un tubo, llena de cemento, grifleto, todo eso, pero aquí nos están presentando un proyecto que a mí es lo que me agrada, que es este diseño del producto y aquí están las especificaciones, ¿verdad? ¿De qué material es? ¿Y el presupuesto? Y el sistema de colocación y todo lo que yo tengo entendido es que ya lo va a poner. Esto lo pondré en medio, no nos está dando ningún recurso más que la autorización. No, 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 no. Muy bien, bueno, esta solicitud, no sé, no sé cómo lo vean ustedes, la calle Mapelo, todos, la autorización. Sí, la calle Mapelo y una de las cosas con las que hemos peleado es con el ambulante. Entonces, por la solicitud es eso, dice, la solicitud es Maricela Carranza Delgado, dice, sí, debido a que se realiza construcción en el lugar, me viene la necesidad de moverme de un punto y por la calle Moctezuma, antes de la calle Mapelo, rentró el local para diseñar mi labor y estar vendiendo en el lugar. Sin embargo, no me he puesto a trabajar, ya que me gusta respetar todas las leyes, acudir para solicitar la instalación, ya que me diría aproximadamente un metro de ancho por uno y medio de largo, dejando espacio suficiente para el carbón urbano. Cabe señalar que solo se trabajaría de las ocho de la mañana a las dos de la tarde. ¿Qué venía la señora? Dice, yo tengo dos meses pagando la renta sin poder trabajar, lo cual ya sí sostenible. No sé, es que hay una señora que va por papel y quiero saber si es ella, pero esa señora tiene años viviendo de eso, y la verdad, de este mundo le explotó un montón de compra. Quiero saber si es ella, o no sé, es que nada más dice papel y lo prononiza la altura de donde. Se llega por abajo de la baqueta, bus, para estacionar un carro. Sí, pero dice que no, que no es un lugar. Aquí está el... A ver. O sea, ella se pondría aquí. En eso que está señalando, es una área que está marcada de amarillo y rojo, que no sé si está utilizado en la franqueta, pero lo que está señalado en rojo es lo que ella utiliza. Y no sé en dónde está la construcción. No, en donde ella estaba. En donde ella estaba, estaba construyendo la renta. ¿Sabes qué? Si no, usted sabe qué señora es. Entonces, ella está solicitando que la deje en Isabel. ¿No tiene teléfono de un equipo local? No, tiene teléfono. Pero... ¿Qué pasa? Es que si es un equipo para que está en la farmacia, tepa en la esquina, es un equipo muy trabajador. ¿Dice ella? En el local, en el local, pero ya es insostenible, dice ella, ya no puede pagar el local. Eso es lo que estaba refiriendo. Entonces, ese es el pedazo, ahí donde está. Pues es que toda esta área se la deja para el autónomo, para el ministerio. Esa área se está fijada en toda esa área, en esa estación ahí. Y por eso dice, yo tomaré nada más uno por unos cinco. No, pero ¿cuánto tiempo? Es que no existe si te explica cuánto tiempo. No, no, no. ¿De por vida? No es de por vida, pero ella te está diciendo lo que yo entendí y te lo entendí a vos. Es que ella puede sostener la renta del local. Pero tú, Toño, a ver, creo que yo no estoy confundida, no porque está en el barrio suyo. ¿Esa señora normalmente se había manejado de manera ambulante? Sí, pero lo que estoy entendiendo. ¿Y está moviendo por la necesidad de que ahí están pintando o no? Yo entiendo que ella estaba en otro lugar, exacto. Y cuando estaba pintando ahí, se cambió. Se cambió. Ok. Pero ya no puede pagar la renta del hotel. Sí, eso me queda claro. Entonces, por eso está solicitando que va a ir. Así entiendo yo. Lo que a mí me gustaría, Gustavo, saber lo que ustedes se piden, es ver que el cinte, que les ponga el caso de ellas. ¿Cuánto tiempo duró de ambulante si el piloto de este barco se mueve en lo que te pierda la cinta? Pero darnos un espacio ahí donde no hay. ¿Yo de ti? Sí, porque a lo mejor, bueno, a mí no me gustaría llegar solo, yo estoy de acuerdo con lo que yo. Porque en José de Inflación, quizás lo que se siente, ¿no? No, no, no. Y sea su única fuente. Y es para mí, es para mí. Sí, lo único. Pero hay un lugar en el sector donde, sí, pero hay un lugar en el sector donde ella vivirá. Mi pregunta es, no sé a qué se dedica. ¿No se explica? Exacto. A la hora para decir, si el gano de fiable, ¿dónde se colocaba el teléfono dentro? Como no viene, claro, a mí me interesa ver quién en el teléfono. Ah, eso está lo que yo ponía. Exacto. O sea, ella nos está pidiendo ese punto, pero puede ser. O sea, por lo que se dedica, nosotros le pudiéramos dar un poco. Sí, sí. O sea, también eso. Porque, sí, a mí un detalle que sí me parece que convirtió un poco es que ahí se paga. Sí. Entonces, eso puede generar una problematividad. Y no negarse a la señora porque está pidiendo todo, pero que hay otro espacio donde la convenga. Exacto. No, pero yo creo que lo que ustedes opinen es, de manera general, realmente, ¿cómo estaba antes? O sea, antes de que tratara ese local, que ya no es posible, ¿dónde estaba antes? Y si se ha dado mucho tiempo en terminar el tema de la obra. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Y cuál es su problema? ¿Les parece, pues, esta comisión la estamos teniendo regularmente? ¿Les parece si la citamos? Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 y este, para muchas cosas estas tenemos la supervisión de nuestro subdirector de realidad con su equipo, ¿no? Pero nosotros también vemos elmar humano de las cosas, no... y en una vez ya pero si es como guardarse y feliz la escuchamos entonces se le notifica que ya vemos el punto estamos en apoyarnos entonces nos vamos al punto número 5 seguimiento de licenciado Alejandro Solá Morosa sobre el proyecto municipal sobre la solicitud de ciudadano Jorge Antonio García Márez delegado municipal en este caso es de comandante de licenciado de la C.E. mismo que se trató en la comisión número 10 de fecha 3 de abril en el curso nos solicita colocación de algunos otros bien, aquí en la solicitud si viene mayor que en la C.E.P. no pasa nada entonces aquí bueno yo sugeriría que ahora sí necesitamos un visto bueno de realidad porque no nos dice una lista de dónde requieren los topes no nos dice qué cantidad ahora te diría mejor le contestamos delegado con mucho gusto aceptamos su bendición su solicitud pero necesitamos que nos especifique los lugares y si pueden dejarlo con la regla se lo agradecerían así si ya no hace una serie de aquí si nosotros lo veamos ya lo corto con viabilidad para no calcular creo que es mejor contestar de dirección y quizás para no dar cuenta la exactamente ¿ustedes qué opinan? pero no pero al decir automizarse de unidad ya no no que aceptamos su solicitud y que una vez ya desahogado el punto aquí en la comisión que con gusto si nos puede regresar a tomar desde los lugares que lo requieren en el momento de la deuda yo creo que simplemente no usamos esa palabra que ya está autorizado exactamente más bien solicitamos que nos expliques dónde con fotografía si así es si y en base a esa respuesta la damos ya si nos alcanzamos su solicitud y nos manda es algo diferente ya le dijeron que sí ya le dijeron dónde exacto también le hago el concepto se levantó ese momento se levantó, oye que le puso sabot discrimination tan no sandin there son cuadras ahí parece una mía no trago la mía ahora parece cambio en la sede sí sí ha leído eso todos todo ¿te opposite play start Ok, nos vamos al número 6. ¿Cuál es la ubicación? Así. Entonces, si alcanzamos, vamos a ver. Ubican donde está la programa, la esperanza, el desaporte, el desaporte. Sí, yo lo voy a hacer. Ok, es así exactamente el cuadro. Sí, entonces está el Boulevard Cátigo. Sí, sí. Y este es el recorrido completo, porque nos están solicitando la aprobación de los nombres de la calle, de todo el racionamiento. Ok. Entonces, aquí aparecen, que van a ser dos etapas, es de todo el racionamiento. Una calle es el Boulevard Cátigo. Esa sí es el racionamiento. Esa es el racionamiento existente. Circuito Orquídeas, que sería nuevo. Es donde sería esa calle. El circuito Orquídeas es... Yo sí conozco el camino de ellos. Sí, pues sí. Se vieron muchísimo hasta el... Está de hecho, está de bien Orquídeas. Orquídeas es la misma de Ramídeas, ¿no? Es la que sigue. Yo creo que es... Va a ser esta. Orquídeas tiene que ser así, ya. Para llevarlo. La calle que pone, ya existen. Sí, ya. No, yo creo que lo que existe. Existe, y el hecho de que aquí existe. La única nueva sería ser el culto Orquídeas, que es esta. Ah, sí. En el circuito de todo lo que... Es el área de una nación, de la etapa de hoy. Ese es el circuito Orquídeas. Ese es el único, está bien. Ese es el único nuevo, los demás ya existen. Está bien. Sí. Y este, pues contamos con la solicitud del arquitecto, representante legal de las facciones de diólogos, que es Inmobiliaria Orquídeas Sociales, que es José Jesús Azaroscuella, que es el público. Sí. Y contamos con el dictamen de Alfredo, jefe de... De planeación. Pues ya, pues de planeación, es de ordenamiento. No sé qué es el general de planeación de Orquídeas, porque esto es de la administración pasada, pero hicieron la predicción la primera vez que... Ah, ok. Y todavía hay ordenamiento. ¿La vieja? Sí. 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 Es el elemento. Entonces, cambia el perro, va a volver, levanta su mano, y se sienta a sesión del dictamen. El siguiente. Punto número 7. Solicito el dinero José Ángel Barra García, director responsable de la obra ubicada en el traer urbano denominado El Monte, ubicado por el camino Santa Vana, para colocar postes de la nomenclatura dentro del mismo. Bien, bueno, pues una solicitud más de los ciudadanos donde requieren con la nomenclatura. Entonces, pues aquí prácticamente lo que estamos haciendo es darle indicación en la subdirección de realidad para que hagan un levantamiento de la zona y ellos son los que digan qué placas se necesitan. ¿Y qué las pondrían? Las van a colocar en un levantamiento de tal área y tantas placas de tales noves. Entonces, se quiere poner postes con el doble de pala de las calles, de esquina y de ese cual. Exactamente. De hecho, fíjense, todos los procededamientos deberían de entregarse por la nomenclatura. O si quieren reciben los procededamientos. Pero reciben varios, ya saben. Y al recibir, si hay muchos que no tienen. Bueno, recibir, recibir, lo recibe nuestro secretario general junto con el jefe de ordenamiento. Ellos son los que dan la firma final. Si el secretario general no quiere, no sabe si. Pero, se supone que dan dictáminas, si el secretario general no da lo que no quiere. Pero nosotros, dando la pauta una vez, bueno, por excepción o algo, decir la verdad, ¿quién no puede decir? Nosotros aprobamos aquí que se reciban, pero en esa aprobación le estamos dando a la facultad de secretario general. Ah, es un multa con un holanditivo. Exacto. Y ellos hasta, ¿as quedó lo que dices tú? Y ellos hasta que no tienen las constancias, o sea, tienen las constancias, ahora sí que recibimos. Y otros no recibimos, pero no recibimos, pero no tenés equipados. Claro, sí. Es el susto, ¿eh? Es el susto. Y porque llega el notario también, el palo. Bueno, y este, si ven algún detalle, aunque nosotros lo hayamos aprobado, si ellos llegan y dicen, pues las lámparas están caídas. Sí, pero ya hemos aprobado con todo, pero todo, ¿eh? Ah, bien. Y esto, ¿estás como asegurar ese diálogo ya activo? Exactamente. ¿También? Oye, que no está el calafateo, pero obras públicas ya le doy un dictamen, de que ya están listas las calles. Yo estoy viendo. Pero físicamente no está puesto, no. Es más, obras públicas no te le das a los dictamen. A ver, obras de los dictamen. Me haces ese calafateo, si no hay menos de... Muy bien. No te lo sigo. Me gusta, que sí, jardines. Eso está bien. No te lo sigo. No te lo sigo. No te lo sigo. De hecho, el material va, y además se levanta fianza. Ah, sí. A ver, se levanta fianza. A ningún fraccionador le conviene, antes de hacer muchas cosas ya no se puede... ¿No va? Ya no. No, no, no. Porque se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Porque hay una fianza y va a faltar, no se bien. Se entrega, no se trata, no se trata, no se trata. Esa es la buena, no se trata. Sí, entonces, si aprobamos que se ponga. Pero ahí sería, entonces, que haga el estudio, o bien, también, No, yo creo que ya le damos la autorización, o sea, en realidad nos están ayudando a poder... ¡No, claro! Sí, se autoriza el tiempo. De cada donde no hay, o sea, estamos avanzando todo. Es que eso que estás haciendo, muchas veces estás acomodando calle y muchas no tenían el nombre. Exactamente, muchas no tienen el nombre. ¿Y de verdad? Sí. Muy bien eso. Entonces, si gustan, nos pasamos al siguiente punto. El atento número 8. Solicitud de Ciudadano Legario Gómez Gutiérrez para oficializar la nomenclatura de las veridades ubicadas dentro de desarrollo humanístico con esencia de organización y gente denominado, El Monte. ¿No es lo mismo? Yo creo que sí. ¿De qué, perdón? No. Que la anterior. ¿O sea, El Monte? No. A ver, estos no son los postes y otros que nosotros utilizamos el nombre de las calles. Y uno puede poner el ciervo y otros acuerdos. Ajá. Entonces, acordamos que sí pongan postes. ¿Es el mismo funcionamiento? Sí. ¿No están pidiendo que ahora autorízame los nombres de las calles? Ajá. Ah, ¿ya te voy a decir el nombre de los seis? Ah, perfecto. Sí, bien. Ahí les va. Ah, sí, ya te entendí. Es que cuando es un funcionamiento nuevo contra construcciones. Sí. Entonces, que generalmente se colocan en los muros. Pero en los funcionamientos nuevos ponen un poste. En la esquina y lo le colocan dos. Dos. Entonces, nos está pidiendo la autorización para colocar los postes. Sí. Y pocas no hacen esto, eh. Sí. Y pocas no hacen esto. Ok, eso ya vimos que sí. Arrobamos la colocación. Ahora se utilizan las calles. Ahora nos está pidiendo si utilizamos las siguientes calles. Perfecto. Entonces, nos está dando el nombre de ellas. Estas son sus propuestas que son San José Sánchez del Río. CIRCUITO, eh. CIRCUITO, eh. Dice, fue un joven cristero de catorce años de edad. Ah, José Lito. Procesado y ejecutado por oficiales del gobierno mexicano durante la guerra cristera en México. Fue declarado beato por el cardenal José Sarabia Martins en la ciudad de Guadalajara el 20 de noviembre de 2005. Fue canalizado el 16 de octubre de 2019 por su santidad francesa. 16 de octubre de 2019 estamos apenas en... Sí. 16 de octubre de 2019, dije. Sí. Del 16. Perdón, es del 16. No, es del 16 de octubre de 2019. De 2016. Es José Lito. Sí, yo sí. Ok. Ese es uno. Sí. Y lo del otro es en otra calle Beato Ramón Vargas. Y yo. Esa era de esos otros. Este no me está dando ninguna explicación. Otra calle Beato Jorge Vargas. Él... Ah, aquí viene la explicación junta. Perdón. Él y su hermano Ramón alocaron en su casa al líder de la resistencia católica Anacleto González Flores, lo que les valió la muerte. Beatificación 20 de noviembre de 2005 por metruto 16. Sí. Otra calle Luis Magaña Servín, miembro activo de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana en Arantes Jalisco, fue fusilado por sus convicciones cristianas. Verificado el 20 de noviembre de 2005 por Benedicto 16. Entonces, aquí está el tronquizador. ¿En qué momento? A ver ustedes que se les sabe en el tema de la obra. ¿En qué momento le puede poner el circuito a un ataque? El circuito es cuando... ¿Todo verás? No. Cuando te continúa, cuando circula mucho. Cuando te comunica. ¿Circuito? Que no cambia el eje. Que no cambia el eje. Que no cambia el eje. El nombre, ¿verdad? ¿Y del tamaño especial del circuito? Sí. ¿Como anillo? Pero si hace una forma de libre, ¿eh? Ah, ok. Si pones un circuito, más circunciliario. Sí. Perfecto. ¿Querías saber si teníamos algún tamaño? Específico. Para acelerarse. Exactamente. Muchas gracias. ¿Están de acuerdo con esos nombres de las calles? Este... O sea, se ve. Va a ser un poco lindo. Sí. Pero, pues, está bien. Porque no se repiten. Y así nosotras estamos en un segundo. Todos son nuevos. Sí. Pero yo creo que es justo del hombre. Sí. Fíjate que solamente, por ejemplo, o sea, está... Esta persona que se llama Montanillo. Ah, pero... Es el asistente. Es el asistente. Ruperto Ibarra, el asistente. Y ellos, ¿qué te piensan? Es que son tres veatos. Por el circuito veato, San José Sánchez del Río. Para empezar por un veato. Bueno, eso no sé, pero no sé. Porque también fue veato. O canalizaron. ¿O se dijo? Es que la vez veato, veato, veato. Y el circuito es el circuito de San José Sánchez del Río. No sé qué es el circuito veato, San José Sánchez del Río. No sé qué es el circuito veato. Pero no sé qué es el día pasado. Sí, le ponían aquí veatos. Para que todos fueran veatos. Esto es lo que yo no sé. En vez de San José. Es decir, no. El circuito veato, por lo que va a ver. El circuito veato, así veato, San José... A ver, así que creo que él ya es santo. ¿Ah, sí? Es que son rangos dentro del... Sí, sí, sí. Sí. Es que dice, mira... Dicen que... Fue declarado veato por el cardenal José Sáraíba Martínez, en la ciudad de Guadalajara, el 20 de septiembre de 2015. Y fue canonizado. O sea, ya es santo. El 16 de octubre de 2016. Él es santo. Los otros son beatos. No los han canonizado. Nada más los han beatificado. Entonces, este... Por eso lleva San en el inicio de su mano. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Oh, sí. Disculpen. ¿Verdad? Está bien. ¿Estamos a favor? Sí. Yo no le doy ningún inconveniente. Así que ustedes... ¿Verdad por favor? Levantad. Ahí está. Ahí está. Eso. Muchísimas gracias. Nos vamos como... Solicitud del licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización del radio Luz Funtos Humanos, para oficializar parte de la avenida que se encuentra dentro del funcionamiento de las policías de las colonias, misma que se le nombra de manera no oficial Las Palmas, para que se le domine Tonatiuh, como se llama a la continuación de la avenida. Bien. Bien. Aquí hay un acuerdo de ayuntamiento del 2015-2018, donde dice, se autoriza la nominatura de las realidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional denominado Residenciales de las colonias, localizado en la poniente de esta cabecera municipal. Con elante de la mirada López Marteros y se le dieron esos materiales para un segundo, quedando de la siguiente manera. Y aquí están los nombres, sí, del que están solicitando. Y aquí están los nombres, sí, del que están librados, sí, del que están librados. entonces en este acuerdo ya está así pero se está reconocido como donatiu pero se denombran de manera no oficiada las palmas exactamente se denombran de manera no oficiada las palmas entonces es lo que nos está que se denombran de manera no oficiada las palmas aunque veremos las palmas la gente le va a seguir diciendo como quiera pero ya para dar una desinplicación a eso eso es por todo ya va a salir aquí nos da un antecedente dice con la finalidad de dar continuidad continuidad al trámite de la propiedad privada que actualmente se encuentra el proceso de apertura de cuenta peredial ubicada en la calle Las Palmas 3.95 no oficiada a favor de Arturo González Carvajal previo que fue detectado formalmente regularizado en la sesión número 75 del 20 de diciembre de 2017 por una superficie de 97.35 metros cuadrados es que nace esto de cambiar ley o sea es que este predio que nos está haciendo medición obviamente la solicitud no la está haciendo Omar Navarro jefe de regularización entonces como está en un proceso en un proceso de regularización ese predio y en catástrofe aparece como las palmas pero en el acuerdo de orientamiento que yo les estoy presentando ahí está Tona 2 entonces lo que él está solicitando es eso que lo reconozcamos solito para poder leer pero para Catastro Catastro mira nuestras Palmas es Tona 2 para que Catastro haya un cambio ¿Está bien? Sí Si ya está así ¿Cómo se puede subir el problema? ¿No sabía de quién se modere? No, no, no está bien Diferente los gómez como el dictamen entonces Sí, ese tiene que subir en el mismo ¿En el mismo? Sí Pues están de acuerdo en la prueba de tu respuesta Muchísimas gracias nos vamos al punto siguiente punto número 10 puntos varios Muy bien antes de de que pasen 10 este nada más informarles que estuvo invitado a esta comisión el director de realidad y no sé por qué razón no pudo venir más para que sepan que sí estuvo invitado que él de la prensa que trae muchos asuntos varios ¿Verdad? O algún punto que apoya pero bueno se va a pedir ¿Sí? Entonces yo les agradezco mucho nos vamos al punto número 11 clausura ¿Quién esté a favor de aprobar la clausura? Sí No Siendo las 12 horas a 54 minutos del viernes 12 de julio de 2019 damos por clausurado esta sesión número 14 de la comisión del vice de país y estacionamiento número Muchísimas gracias 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 Gracias